Asociación Histórica de Fútbol de Renca, la asociación más grande de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica En cuanto a clubes asociados, en conjunto a... La actualidad es noticia Y las noticias están en canal... JJRD32 Partimos con Adulto, la serie de honor El primer partido, Bonilla vs Matucana Palmeras 1 Y los partidos empiezan desde las 14.30 Hace turno, Defensor Illanes Segundo partido, Geranios que se ha reforzado a no más poder Para tener 3 series, Adultos Potentes Que va por el campeonato Geranios Y José Garranque también ha traído a lo suyo Y va por el bicamperato Partidazo Este partidazo, se juega en Palmeras 2 Y los partidos empiezan a las 14.30 Hace turno, Población Lourdes Tercer partido, Sport Boy con Irmas Cancha los tiros Hora 14.30 Comienzan los partidos Hace turno, Unión Cultural El cuarto, Maquena con Infante Cancha Teriente Menino 14.30 Comienzan los partidos Y hace turno, Unión Católica Tricolor Versus Defensor Perejil Partido suspendido Juventud Renca Versus Defensor Renca Partido suspendido Y finalizamos con Renca Sporting Versus Lourdes Cancha Perejil 17.15 Hace turno, Balmaceda Todos estos partidos se juegan día, domingo Vamos con la serie de ascenso Adulto Los de la mañanita que cantaba el Rey David Todos los partidos, día, domingo 9.30 horas Primer partido, AC Milán Con Juventud América Cancha Juventud Renca 9.30 como le decía Hace turno, Juventud Renca Segundo partido Palmaceda Versus Población Bulnes Cancha Perejil 9.30 El Pita Cirjal Hace turno Perejil Internacional Versus Estudiante Palmeras 9.30 empieza los partidos Hace turno, Geránimos Unión Católica Canja Tajata Pérez Teniente Merino 9.30 hace turno, Maquena Villa Salvador Unión Cultural En Cancha de los Tilos 9.30 hace turno, Sportboy Defensor Illane Versus San Joaquín Palmera 1 9.30 en el pitazo inicial Comienzan los tres partidos Matujana Hace turno Hace turno Illane Junior Con O'Higgins Palmeras 2 9.30 hace turno Alpamirano Todos los partidos Como decía Díazado A madrugar a ver fútbol Vamos con los viejos Y go Vamos con la serie Díazenio Grupo A Balmaceda Juventud Renca Cancha Juventud Renca 4 de la tarde Hace turno Internacional Partido 2 Perejil Renca Sporting Cancha Perejil Se juega Sábado 19.45 Hace turno Pase Milán 12 de octubre Con buenos amigos En el estadio Renca 4 de la tarde Hace turno Juventud América O'Higgins Yane Junior Se ven las caras En las palmeras 2 A las 18.30 Hace turno Matucana Población Bulnes Unión Cultural Juegan en palmeras 3 4 de la tarde Hace turno O'Higgins Sportboy Versus Valdivia Palmeras 4 A las 4 De la tarde Yane Junior Hace turno Internacional Versus Población Lourdes Queda pendiente Vamos con los Senor Grupo B Geranios Versus Juventud Renca B Cancha Juventud Renca Sábado 18.30 Turno Balmaceda Hace Milán Versus Defensor Llanes Llanes En cancha Perjil 4 de la tarde Hace turno Perjil Altamirano Con Raúl Cortés En cancha Teriente Menino 4 de la tarde Hace turno El Irma San Joaquín Versus Irmas Palmera 1 18.30 Hace turno Bonilla Bonilla Versus Gardán Palmera 1 4 de la tarde Hace turno San Joaquín Defensor Renca Versus Matucana Palmera 2 4 de la tarde Hace turno Ojins Guamachuco Versus Cultural La Paz En cancha Guamachuco Hora A las 4 de la tarde Hace turnos Ambos clubes Guamachuco Y Cultural La Paz Vamos a ver Fútbol A las canchas De Renca Que el mejor Fútbol de Chile Se juega en Renca